Don Quique Hernández, qué gusto poder saludarlo. Hola, muchas gracias. Igualmente, un placer reencontrarme contigo, con Teddy. Sport Manager del Club de Fútbol Intercity. Sí, efectivamente. Yo creo que al final los cargos, la denominación, no es lo más importante. La realidad es que me uno a un proyecto que está en marcha, que tiene una buena cimentación, que tiene mucha ilusión y lo que hay que hacer siempre es sumar y humildemente es lo que voy a intentar hacer, para lo que se me requiera. En este caso es en la parcela de fútbol y ahí intentaremos hacer lo mejor posible para ir creciendo poco a poco con el esfuerzo de todos. ¿Por qué el Intercity? Bueno, llevamos, la verdad que tenemos muy buena relación, tanto Javier como Salva. Hemos estado hablando desde el inicio, porque es normal la gente de fútbol que nos conozcamos y veníamos desde tiempos. Y cuando surgió la posibilidad, se puso el presidente en contacto conmigo para ver si podíamos tener una charla y si había alguna posibilidad de caminar juntos. Y ha terminado que estamos caminando juntos. La verdad que es un proyecto muy bonito, ilusionante, humilde, pero ambicioso. No con una ambición desmedida, pero se quieren dar pasos sólidos, firmes y a trabajar, que es lo que se necesita. ¿Qué es lo que más le seduce a Kike Hernández de este proyecto que le pusieron sobre la mesa, Salvador Martí como presidente del Intercity y Javier Mira en su carácter de vicepresidente? Bien, yo creo que es evidente que el boca a boca en el mundo del fútbol es importante. El Intercity es un club que con el poco tiempo que lleva, pues se ha ganado un reconocido prestigio, es un club serio de tercera división que quiere ir creciendo y creo que reúne todos los condicionantes para que uno se sienta a gusto. Lo más importante en esta vida es tener ilusión, tener objetivos que se puedan cumplir y creo que es un proyecto muy ilusionante, por eso estoy aquí. Dijo la palabra ilusión, dijo la palabra ilusionante. ¿Está ilusionado Kike Hernández? En esta vida, si no tienes ilusión, es imposible que te puedan salir las cosas. Y yo creo que eso se ve en el día a día, en la forma en que cada uno se entrega en su trabajo. Y yo creo, en primer lugar, estamos en el mundo del fútbol que nos apasiona a todos y luego tener la posibilidad de realizarse dentro de un proyecto que está iniciado, que está hecho con pilares firmes. Es un proyecto sólido, bien estructurado y eso es lo que te hace creer en ello y unirse a este proyecto. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, dialogando con Kike Hernández en esas maravillosas charlas de café que supimos tener, Kike Hernández manifestaba su admiración y su respeto por lo que había conseguido el Intercity en un lapso tan corto de vida, porque es un club que tiene tres años de vida solamente. Sí, es evidente que lleva una progresión importante. El mundo del fútbol es muy difícil que todo te salga bien siempre. Hay que estar preparado porque el fútbol es caprichoso. Por ejemplo, en la promoción de Ascensos no ha podido ser porque era realmente difícil. Con una pandemia que ha habido, con unas circunstancias difíciles, has tenido que jugar contra tus propios equipos de la Comunidad Valenciana, lo cual podía haber subido cuatro en un mismo grupo, que no ha podido ser. Tenías un Alcoyano, que lo ha hecho muy bien, que ha sido campeón, te enfrentas a él en 90 minutos, no tienes prórroga. Es decir, era muy complicado. Y te quedaste a un gol. Efectivamente. Te quedaste a un gol de seguir. Es decir, que aún así, las metas se van cumpliendo y se trata de ir creciendo poco a poco, pero lo importante es la solidez del proyecto y yo creo que es un proyecto muy sólido. ¿Por cuánto tiempo firma Kike Hernández como Sport Manager del Intercity? Sí. En principio son dos años, pero cuando uno está a gusto en un sitio, lo de menos son los contratos, la duración. ¿Kike Hernández viene solo o viene con un equipo que va a trabajar con él? Vamos a armar un equipo dentro de nuestras posibilidades para intentar seguir creciendo. Es decir, en la parcela deportiva necesitamos scouting, necesitas conocer el fútbol español, necesitas conocer la segunda división, la tercera por supuesto, no ceñirnos única y exclusivamente a nuestra área de influencia, hay que ampliar miras y vamos también a colaborar en crear una estructura un poquito, ir creciendo paulatinamente con los pies en el suelo y sabiendo que somos un equipo de tercera división. Tampoco tenemos los medios que pueda tener un segunda o cualquier equipo de la Liga de Fútbol Profesional, que tiene muchísimos más medios. Tú tienes que intentar optimizar tus recursos y es lo que vamos a hacer, pero se necesita información para ir creciendo, necesitas salir de Alicante también para ver fútbol. Con los pies sobre el suelo, pero buscando el ascenso, porque ese siempre es el objetivo del Intercity, por lo menos es lo que dice el presidente. Efectivamente, yo creo que no se tiene que molestar a nadie porque uno tenga un objetivo de intentar ser campeón. Yo creo que lo triste sería no tener objetivos. Lo saben todos, yo soy el último que me he incorporado y sé que ese es el objetivo, sabiendo también que no es fácil, que se necesita mucho trabajo, creer en lo que se hace y trabajar en equipo todos. Hay medios y yo creo que es un objetivo que se puede exigir, se nos puede exigir a todos y aún así tendremos que prestar toda la ayuda posible porque no es nada fácil ser campeón en un grupo, ascender, eso no es fácil, ni en tercera, ni en segunda regional, ni en primera regional, ni en segunda división. Pero se va a intentar poner los medios para que se pueda conseguir, es decir, no se trata de marcar un objetivo inalcanzable. Yo creo que hay que tener ambición, pero hay que ser humilde y saber que nadie te lo va a regalar. A esta altura de la conversación, y esto es inevitable, al periodista le da un ataque de ansiedad, entonces automáticamente va a seguir el mismo entrenador, se van a dar de altas, se van a dar de bajas, tiene Kike Hernández una idea de los jugadores que se van a incorporar, ya sé que es muy pronto, pero la pregunta la tengo que hacer. El Intercity, como bien sabes, es un club estable, que tiene una estructura que se va a respetar, por supuesto que sigue Miguel Ángel de entrenador, con el que estuve reunido ayer, con Lledó, estuvimos los tres juntos con el presidente, y se trata de sumar. El fútbol es un deporte de equipo en el campo, y fuera de él también tenemos que ser un equipo, todos queremos lo mejor, el mismo objetivo, y a mí me tienen a su disposición para ayudarles. Hay una gran base, la plantilla está prácticamente hecha, se necesitan unos retoques, que van a tener mucha influencia el entrenador y Lledó, dentro de las limitaciones que podamos tener, se trata del objetivo, lo sabemos, los medios de los que se dispone también, y nos tenemos que adaptar, pero ellos van a participar, por supuesto, les tengo mucho respeto por los profesionales del fútbol. En el comunicado oficial que hace el club, anunciando que Quique Hernández va a ser el sport manager, digo bien, del club de fútbol Intercity, hay una frase que dice, por lo tanto será el máximo responsable en el área deportiva. Bueno, es normal, en cualquier empresa se delimitan las funciones de cada uno, y es un reto, es una responsabilidad, y me gustaría no defraudar a nadie y estar a la altura de las circunstancias. ¿Qué representa para usted llegar al Intercity? Pues, una gran alegría, porque llevo, ya tengo un tiempo, varios años conociendo tanto a Salva como a Javier, muchos integrantes del equipo, Paco Peña, por ejemplo, entre otros, a ti, que eres una pieza también importante de Intercity, y es un proyecto, ya digo, ilusionante, y por eso ha sido un placer, y es un placer estar aquí. Se me ocurre una metáfora, y espero que usted me la acepte, usted a los 22 años, muy jovencito, comenzó como entrenador, y tuvo una carrera brillante, destacada, es un hombre de fútbol, que pasó las fronteras de lo netamente futbolístico para ser un hombre del deporte en general. Yo sé que usted se pone colorado cuando uno le dice estas cosas, pero es cierto, a las pruebas me remito. Hay que armar muchas cosas, y usted no tan solo se movió en los banquillos, sino también se movió en los despachos. Esto de volver netamente al mundo del fútbol, es como, y aquí viene la metáfora, es como volver a ponerse los pantalones cortos. Está mucho mejor con las decisiones deportivas. No hay despacho que reemplace al verde, ¿no? Es más bonito. Los despachos son muy problemáticos, porque es muy difícil mantener un club, son muchos problemas, y hay que estar... Es mucha responsabilidad también la que tienen los presidentes, los consejeros, los directivos, porque sobre sus espaldas recae la supervivencia de un club. Cada parcela es importante, pero yo, lógicamente, pues me siento más a gusto en la deportiva, que es donde he estado siempre, pero la verdad, hasta de utillero creo que estaría a gusto. El mundo del fútbol es apasionante. ¿El Intercity va a tener el sello de Kike Hernández? No, va a tener el sello que tiene ya de Intercity. Es un club serio, y en el mundo del fútbol, el boca a boca es importantísimo, y esto se corre muy rápido, y se sabe qué club es el Intercity. Entonces, yo lo que tengo que intentar es no estropearlo, es decir, seguir sumando, pero el camino lo tienen hecho ellos, y es un club con prestigio. Me decía que el Intercity ya tiene una base, y que simplemente hay que hacer algunos retoques. ¿Van a ser muchos los retoques? Depende del entrenador y de Yedó. Estamos todos para escucharles, que ya estamos escuchándoles, e intentar cumplir el objetivo que tiene el club, con la ayuda de todos. Cuando se termine una temporada, y me estoy adelantando 365 días a partir de hoy, hay que hacer un balance, y uno sabe si consigue o no consigue los objetivos. ¿Qué sería, o qué lo dejaría satisfecho a Quique Hernández, dentro de 365 días, cuando se haga ese balance? Pues obviamente que hemos trabajado todos honestamente, humildemente, y hemos dado lo mejor por el club, y si se ha conseguido el ascenso, pues me sentiría feliz, como nos sentiríamos todos, obviamente. Permítame la insistencia. Lo veo muy ilusionado. Lo estoy, si no, no estaría aquí. Quique Hernández, Sport Manager del Club de Fútbol Intercity. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. ¡Bienvenido! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete!